Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra madre, una vez más compartiendo este programa acá, en el aposento de mi padre. Porque como les dije en el primer programa de este año, voy a estar desde acá haciendo algunas cosas para la evangelización, para el servicio que doy a mi iglesia, a mi fe católica, bendito sea el Señor. Y bueno, el programa Hoy Quiero Hablarte se quiere trasladar de vez en cuando, bendito sea el Señor, a este, repito, apréndaselo y hágalo en su casa, busque un lugar, aparte un rinconcito ahí. Bueno, yo he bautizado este, el aposento de mi padre, bendito sea el Señor, compartiendo este programa, compartiendo una experiencia más, buscando siempre esos motivos suficientes que nos hagan pues seguir hacia adelante, motivarnos precisamente a evangelizar. A veces se nos va un poquito el deseo, bueno, llega la pereza espiritual, ese tipo de cosas que se dan y que es normal, esperar que pase la noche para que vuelva a salir entonces el sol. Y aquí estamos, en vivo para todos ustedes, bendito sea el nombre del Señor y llevarle un programa pues, como siempre, cargado de evangelización, de mensajes, de música y todo lo que siempre usted está acostumbrado a mirar. En Hoy Quiero Hablarte, que ya está en el aire. Para esta semana tendremos en La música nos habla, a través de Reina Batista, cantautora católica. Un mensaje, una reflexión, con el diácono José de Jesús Rodríguez. Erick Ramírez aborda el tema, Ella es la Virgen María. Ya volvemos con ustedes, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazabe Gourmet San José, El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramiresrd.gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de la música nos habla. ¡Gracias! 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 cuántas veces me caiga. Yo sé y declaro que en tu nombre me voy a levantar, porque tú me prometiste en tu palabra, Señor, que me levantaría. Y yo sé que en el nombre de Jesús, hoy yo me levantaré. ¡Aleluya! Me levantaré cuando me crean perdida, porque el Señor me prometió salvar mi vida. Me levantaré y sé que sola no iré, y en el proceso tendré que llorar, pero venceré. Me levantará el Señor una vez más, si lo hizo una vez, yo sé que otra vez lo puede hacer. Me levantaré de todas mis caídas, aunque me abandonen, yo confiaré que Jesús guía mi vida. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Me levantaré, yo 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 me levantaré, yo me levantaré. Me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. ¡Gracias por ver el video! Un mensaje, una reflexión Saludos hermanos, mi nombre es José de Jesús Rodríguez, diácono permanente de esta Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, acrito a la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy quiero hablarte de los sacramentos, los sacramentos 1-7, bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Los primeros tres, llamados sacramentos de iniciación cristiana, porque son la base, los siguientes dos, sacramentos de sanación, purificación, y los últimos dos, de matrimonio y orden sacerdotal, sacramentos del servicio. ¿Y los sacramentos? ¿De dónde vienen? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? Son puras gracias de Dios. El mismo Jesucristo fue quien lo instituyó. No se lo inventó ningún papa, ni congregación, ni un prelado, ningún movimiento. Los sacramentos son puras gracias de Dios y son un gran legado para nuestra iglesia, por lo que ellos representan, cada uno con su gracia, cada uno con su materia, cada uno con su fórmula prescrita para ser administrado. El diácono, de esos siete sacramentos, puede administrar el bautismo y el matrimonio. Los otros cinco solamente pueden ser administrados por sacerdotes. Vamos a hacer un repaso rápidamente de ellos, lo que representan, lo que significan. Primero el bautismo, una pura gracia de Dios para ser reconocidos como hijos de la iglesia. ¿Y cómo es eso? El que no es bautizado no es hijo de Dios, y hijo de Dios porque el Señor nos da la vida. Y desde que nacemos somos reconocidos como hijos de Dios, reitero, porque Él es quien da la vida. Pero cuando administramos el sacramento del bautismo, sabemos decir, la iglesia se alegra porque ha crecido la iglesia en un miembro más. Porque por el bautismo, liberados del pecado original, ahí es que somos reconocidos como hijos de la iglesia. Aquel pecado original que traemos de Adán y Eva, por pura gracia, reconocidos, hijos de la iglesia. Liberados del pecado original, ahí somos ungidos con el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. También bendecidos con el agua y con aquella fórmula prescrita para administrar el sacramento. Que no soy yo que administro el sacramento, ¿quién bendice? Decimos, el Señor te bendice, el nombre de la criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad de Dios. El Dios Padre Creador, el Hijo, engendrado, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el Espíritu Santo, el que habita entre nosotros, el que nos acompaña y nos asiste en todo momento. El segundo sacramento, reconocido hoy como confirmación, recuerden que anteriormente se anteponía la primera comunión o eucaristía ante la confirmación. Por hace unos 7 u 8 años, gracias a Dios, que nuestra iglesia católica ha interpuesto la confirmación a sacramento de la eucaristía o primera comunión. Las criaturas, normalmente pequeñas, que reciben el sacramento, son inocentes, niños de meses, pequeños, y son reconocidos hijos de Dios porque papás y padrinos o familia, deseando que sea reconocido hija de la iglesia, procuran el sacramento del bautismo. Pero ya teniendo conciencia 7 años, 8 años adelante, reitero, hace unos 7 u 8 años atrás, los hijos míos, por ejemplo, recibieron la confirmación ya en segundo grado de nivel secundario, tercer grado, 13, 14 años. Pero lo ha antepuesto nuestra iglesia para aprovechar que los niños desde pequeños tengan esa formación y ese reconocimiento ya con uso de razón de que son hijos de la iglesia. Es una costumbre también que se ha ido estableciendo, y muy bien por nuestra iglesia, es que el sacramento de la eucaristía y la confirmación la puedan recibir un mismo día, una misma fecha. Pero ese sacramento de la confirmación ratifica el sacramento del bautismo, reconocidos hijos de la iglesia. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Mizzatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez R.D. Mizzatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes, gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte. De La Rosa Instrument, instrumentos musicales, asesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De La Rosa Instrument. Impro oficinas, excelencia, inmuebles, para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos Natural Almendra, Jalapeña. Albaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de Grúa. 809-736-8902. Celular. 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. Una frase. Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Esta cita bíblica del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, nos narra brevemente en este primer versículo, dirigiéndose, y no es a otra mujer, no es a otra mujer bíblica, sino a la Virgen María, coronada de doce estrellas, la luna a sus pies. Es para indicar que la Virgen María es una mujer extraordinaria, que ha sido coronada, como dice uno de los misterios glorioso, como reina del cielo y de la tierra. Si en algún momento de tu vida de fe, pasa por momentos, valga la rebundancia, difíciles, no te olvides que tienes una madre, que Dios le ha otorgado una corona de gracias y virtudes para poder ayudarnos a nosotros y seguir hacia adelante. Ella es y está dispuesta a escucharnos y llevar nuestras plegarias y súplicas a su Hijo Jesús. Que la Virgen María sea coronada por cada uno de nuestros corazones, que nuestras mentes hayan jaculaciones y oraciones espontáneas para pensar en ella, para honrarla y generarla. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, vamos a tocar este tema que para mí es de mucha importancia compartirlo con todos ustedes. Ella es la Virgen María. De ese tema vamos a hablar en estos momentos, en estos minutos que el Señor nos regala. Algo que tenemos que tener bien claro los cristianos católicos, en este caso que somos los únicos, al parecer, que honramos, veneramos y damos un puesto privilegiado a la Virgen María, es que ella es la madre del Hijo de Dios encarnado en su seno virginal. La Virgen María no es un sencillo instrumento de Dios, no es una encubadora, como han querido decir tal vez algunos, sino que ha sido predilecta, ha sido escogida, ha sido apartada. Si miramos al profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14 y siguientes, encontramos 700 años antes de este milagro de la encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María, una profecía, y dice que una Virgen concebirá y dará luz a Lein Manuel, que es Dios con nosotros. Es bueno decir que la Virgen María es la hija favorita, predilecta, escogida, apartada de antemano, por el Padre para traernos a Jesús. Jesús, muy esperado por los israelitas, por el pueblo, anunciado por tantos profetas, y finalmente llegó el momento, llegó ese crucial momento de venir el Hijo de Dios a nosotros. Y Dios realiza entonces prodigios, milagros, maravillas en la humanidad a través precisamente de esta extraordinaria muchacha, voy a decir, jovencita de Nazaret, con apenas, se dice y se cuenta, 13, 14 años, no más. Sin embargo, en ella va a ser depositada toda la presencia de lo divino, todo un pedacito de cielo, por eso es que María no es cualquier muchacha, no es cualquier mujer, es especial. Ella es concebida sin mancha de pecado original. ¿Por qué la iglesia establece como un dogma de fe que la Virgen María es concebida sin mancha? Porque de ella iban a ser el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Tres Beces Santo, el Santo Santor. Lo divino se iba a ser humano a través de la Virgen María. ¿Cómo entonces? Y la iglesia explica, hermosísimamente nuestro magisterio, que el que iban a ser sin pecado, sin mancha, no podía salir de un vientre entonces, manchado por el pecado. Ezequiel da entonces una profecía. Así como la luz atraviesa un cristal y pasa sin romperlo, así entrará el Rey, dice Ezequiel. Es una profecía bíblica, ¿eh? Y de la misma manera que entre el Rey, de la misma manera saldrá. Como indicando que Jesús es el Rey y va a entrar a través del Espíritu Santo, en este caso como narra el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 y siguientes. Entonces ella es la sin mancha. Ella es la concebida sin pecado. Jesús, sus padres, los conocemos bíblicamente, Joaquín y Ana, Joaquín, Santa Ana, los abuelitos de Jesús, nuestros abuelos espirituales, que lo hemos adoptado como tal, a los cuales también le podemos pedir y suplicar. Ellos pueden interceder por cada uno de nosotros. Entonces, cuando María es concebida, va a ser sin el pecado original, porque de ella va a nacer el sin pecado. Simple como eso. Ella no fue contaminada por la corrupción del sepulcro. Pedro cuenta el Evangelio apócrifo que habla del entierro de María, que cuando se da este día, los apóstoles van y colocan el cuerpo sin vida de la Virgen María en un sepulcro, sellan la entrada, pero Pedro no está en aquel momento. Y cuando llega, pide que quiten la piedra que él quiere darle el último adiós, despedir a la Virgen María, a quien él y los demás apóstoles consideraban como madre. Entonces, algunos normalmente le dijeron que no podían quitar la piedra, que llevaba horas el cuerpo de la Virgen María colocado allí y que no era prudente. En fin, situaciones que se dieron para que finalmente fuera contactado el milagro de la Asunción. Otro dogma de fe. ¿Qué es un dogma? La iglesia establece como tal algo que no puede desmentirse, una verdad absoluta. Y para eso, no solo el contexto bíblico, este Evangelio apócrifo, que no es más que un Evangelio que no se pudo colocar o que no se colocó en la Sagrada Biblia, pero que existe y es real y que está en la Biblioteca Vaticana, en nuestra iglesia. Y se lee de la siguiente manera. Quitaron la piedra. Pedro logra entrar, los demás apóstoles, quienes estaban ahí. Y finalmente, en el lugar donde habían colocado el cuerpo sin vida, porque María sí murió, en ese lugar ya habían unas rosas. No estaba el cuerpo de la Virgen María. Por eso que la iglesia establece que ha sido un cuerpo incorruptible, que no ha pasado por el estado de putrefacción natural de todo ser humano, de usted y de mí, cuando vayamos ya al sepulcro, en horas, en un día o dos, estaremos putrefactándonos. Nuestra carne se va a podrir. La Virgen María no pasó por ese proceso. ¿Por qué no pasó por ese proceso? Testigos, incluyendo a San Pedro. Testigos hubieron. ¿Por qué no pasó por el proceso? Repito. Porque de ella ha nacido Dios. De ella ha nacido el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a permitir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que ella pasara por un proceso tan feo, o puedo decir, cuando de ella ha nacido, el que es divino, el que es santo, el mismo Dios. No hay que enredarse con esos temas que son profundos, claro que sí, pero que al mismo tiempo son revelados por el Espíritu Santo. Ella intacta en su virginidad. Contexto bíblico. Isaías, ya lo he citado. La Virgen dará luz. Evangelio de San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a la casa de una virgen. Otra vez la palabra virgen. En el único momento que se dirige como mujer, la Biblia, creo yo, si no me equivoco, y no digo un error aquí, porque no me gusta, me gusta nutrirme del magisterio, de la Biblia, de la iglesia, de los documentos, para tocar temas como estos, que son muy delicados. Pero si mal no recuerdo, en el único o uno de los momentos en que la Biblia nombra a María como mujer, es en el Apocalipsis. En el capítulo 12, la mujer vestida del sol, coronada de dos estrellas, y la luna a sus pies. Pero tanto en Isaías como en San Lucas, la Biblia se refiere a María como la virgen. Ya he nombrado a Ezequiel para decir entonces que ella es la virgen, que no ha sido rota para que entrara el Hijo de Dios, sino que por obra del Espíritu Santo. Y vemos la narración de la encarnación del Hijo de Dios. Vemos la narración de la anunciación, contexto bíblico, porque nos atacan a los católicos cristianos que veneramos y honramos a la Virgen María. Y por eso sí digo, contexto bíblico. María cuestiona la palabra del ángel y es normal que lo haga, porque está siendo impactada por un ser divino que viene de parte de Dios y que ella no entiende muchas cosas. Recuerda que apenas 13 años, 14 años y no entiende muchas cosas. Aunque como muchacha de fe, hija de una familia de fe que visita el templo, ha escuchado las profecías. Pero lo que ella no sabía, que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía o parte de ella a través de ella misma. Y entonces, pregúntale ángel, ¿cómo puede ser esto lo que me está diciendo, lo que tú me estás contando, lo que tú me estás planteando, que yo entiendo que es palabra de Dios si yo soy virgen? Fíjate, la Virgen María que parece ser y la iglesia enseña, tiene la intención de conservar su virginidad. Está comprometida con José, pero José también es un santo, es un hombre de Dios, es un hombre prudente, hay que entenderlo y la va a respetar. Y la Virgen María dice al ángel Gabriel, yo soy virgen, ¿cómo es lo que tú me estás diciendo? Porque para quedar embarazada voy a perder mi virginidad. No, le explique el ángel, tú vas a quedar embarazada porque la sombra del Altísimo, el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el que nacerá de ti es santo, es el Hijo de Dios. Entonces, decimos, intacta en su virginidad, ella, gloriosa en su descendencia, el magnífica, también Evangelio de San Lucas, más adelante, seguimos leyendo estos pasajes 1 y 2 de Lucas y vemos lo que sucede para salvarnos a nosotros, porque la Virgen María proclama y es el magnífica la grandeza de mi Señor. Entonces, todas las generaciones, escucha bien hermano, hermana, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, no dice esta generación y esto es una profecía que se va a extender hasta los tiempos actuales. La Virgen María al aceptar la palabra de Dios y como dice Juan, el verbo de Dios se hace carne a través de ella, ella adopta la palabra de Dios, la deja encarnarse y después de María viene una nueva descendencia, ya no de Eva, sino de María, la nueva mujer, la mujer de la nueva alianza, del nuevo pacto, como dice Jeremías, un nuevo pacto, una nueva alianza, Jeremías lo dice, palabra de Dios y toda la descendencia reconoce la grandeza de María, como Dios se gloría a través de María y en ella a través de toda la humanidad, porque Dios la elige, la escoge, la aparta y Dios visualiza en una sola persona todas las demás descendencias, todas hasta la fecha actual, ella triunfante en su asunción, otro dogma de fe que ya he citado parte de él para hablar de que no pasó por la corrupción en el sepulcro, sino ahora asunta al cielo, la Virgen María fue llevada al cielo, ¿por quién? por su propio hijo Jesucristo, fíjate que ahora recuerdo que hay otro otra parte del evangelio apócrifo que habla de estos hechos que la Virgen María entonces es quien le narra esto que acontece y sucede, creo, al mismo Lucas, entonces, hay una capilla que es dedicada a la Virgen María asunta al cielo, ella es llevada al cielo y por eso que el Apocalipsis que voy y cito habla de que la Virgen María coronada dos estrellas y etcétera ya saben el pasaje ella madre de Cristo esposo de la iglesia para nosotros hoy llegar a la conclusión y decir tan rápidamente sin pensarlo tal vez en el credo recitado y meditado cada domingo o antes del resto del Santo Rosario y etcétera y llegar a decir que Jesús es Dios y que también es hombre hubieron muchos muertos muchas discusiones muchas reuniones para poder decir que Jesús es divino y también es hombre el Hijo de Dios que ha descendido de los cielos y se ha encarnado en el seno virginal de la Virgen María por eso en ese momento nosotros inclinamos la cabeza en esa parte del credo para indicar entonces que estamos uniendo una vez más a este acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios donde ha venido entonces Jesús a salvar nuestra vida nuestra alma y ser llevada al cielo baja como respeto tu cabeza como genuflexión dobla tu cuerpo para adorar recordar la encarnación de Jesús por eso inclinamos la cabeza y recordamos y nos introducimos en ese momento porque la misa no es otra cosa que renovar cada vez más lo que sucede en cada celebración eucarística entonces Cristo tiene como madre a María y Cristo es el esposo de la iglesia por la que ha derramado su sangre por la que se ha ofrecido pero a través de quien ha venido sin quitarle mérito a ninguno y en todo caso darle gloria a María y darle gloria a Jesús como dicen los santos de nuestra iglesia ella es proclamada siempre y en todas partes mediadera esto esto le pesa mucho le duele mucho le molesta mucho a muchos hermanos esperados he dicho esperados porque para mí no son separados tengo hermanos hermanos de padre y madre que son cristianos que son que profesan otra fe y yo no digo separado porque yo no soy enemigo de ellos ni ellos son enemigos míos entonces yo digo esperado si vienen serán recibidos ellos y demás si no somos hermanos y no hablo solo ahora de padre y madre somos hermanos en Cristo pero aquí voy a decir algo importante que vuelvo y digo le molesta a mucha gente incluso cristianos si María es mediadera de todas las gracias ojo con eso ojo con lo que acabo de leer ella es proclamada siempre y en todas partes mediadera de todas las gracias puede hacer milagro María si puede hacer milagro María puede curar María si puede curar María porque de ella ha nacido Dios mismo el que hace milagro el que resucita muerto el que nos ha redimido y salvado María sí tiene poder pero ese poder no se lo ha dado la iglesia católica ese poder se lo ha dado Dios y ahora voy al tema al punto principal ahora de esto que acabo de leer si es mediadera de todas las gracias porque recuerda que el anuncio del ángel lo primero que le dice es alégrate llena de gracia por eso al principio decía sin mancha de pecado ha sido concebida María y María el ángel no le está diciendo tú vas a ser llena de gracia anote eso no le está diciendo en el futuro porque tú vas a ser la madre del hijo de Dios tú vas a ser llena de gracia no 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 alégrate llena de gracia o sea usted está llena de gracia y por eso la iglesia dice María es mediadera de las gracias no es un capricho de la iglesia y repito para llegar a estos argumentos a estos puntos finales de nuestra fe muchas reuniones concilios sínodos no es a mero capricho una parte se oponía otra parte aprobaba una parte se dividía otra parte se salía de la reunión y se iba y se llega a la conclusión a través del Espíritu Santo la iglesia guiada por el Espíritu Santo la iglesia de Pedro sí la iglesia de Pedro bueno la iglesia de Jesús pero Jesús dejó a Pedro mediadera de todas las gracias usted necesita una gracia sí 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 como dicen ahí pídasela al tronco no a las ramas o sea pídasela a Dios no a María no a los santos claro pero se ha dicho se ha predicado se ha enseñado que a veces es más fácil llegarle a Jesús llegarle a Dios a través de la Virgen María porque es madre el que es cristiano tiene que amarle a la madre usted no puede amar al que es Cristo y seguir a Cristo y llamarse cristiano si no se aborrece si detesta si odia se humilla a la Virgen María que es la madre del que te hizo cristiano cansado estamos de decir estos temas y todavía católicos dudando del puesto especial que le dio Dios no la iglesia católica nada más Dios le dio un puesto especial a la Virgen María entonces después de todo esto tengo que finalizar diciendo que María ella es modelo de santidad modelo hoy en día muchos de nuestros jóvenes quieren imitar artistas actuales bueno ojalá que las muchachas le llegue el deseo el hambre de también tratar de ver como modelo a una muchacha joven como María qué lindo sería en el caso de las muchachas porque ahí tenemos a José y como han podido ver durante el desarrollo tengo acá el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia la Virgen María que sublimemente con una mirada que acaricia nos indica que miremos a Jesús porque ella no es Dios ella está diciendo míralo a él que es el que vino a salvarte a través de mí pero ella no busca que la adoremos la alabemos la glorifiquemos y apartemos no míralo a él y ahí está detrás entonces San José quiera Dios que las muchachas puedan ser motivadas por el Espíritu Santo para no envidiar no 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 sino tratar de buscar esas cualidades esas virtudes de la Virgen María modelo de santidad y nosotros los varones jóvenes adultos y un poquito ya más grande poder mirar a San José el entregado el trabajador el custodio de la familia el defensor de la familia el amoroso pero también el fuerte eh ojalá y quiera Dios que podamos entender y comprender que María ella es la especial la elegida la predilecta por Dios para que nosotros podamos ser hoy llamados cristianos y también salvados y redimidos Dios le bendiga este segmento es presentado gracias a BioFit RD entrena bien vive mejor bienestar y estilo de vida es hoy quiero hablarte porque eres templo del Espíritu Santo saludos un placer a todos yo soy Luis Joaquín co-certificado en nutrición especialista en obesidad y diabetes sígame en mi página de Instagram club de nutrición club underscore de nutrición pegado ahí me pueden escribir ahí me pueden contactar escríbanme por DM si necesitan más información sobre el tema de nutrición que tanto nos apasiona hoy quiero tocar un tema sumamente importante destacar que una persona que no beba agua suficiente agua cada cuerpo tiene un requerimiento de agua me llegan muchas personas cuando vienen a tratarse conmigo el tema de la obesidad cuando yo les pregunto que tanta agua toma me dicen tomo mucha agua pero cuando le calculo su requerimiento que es fácil de calcular simplemente su peso lo dividen entre 16 y esa formulita le da los vasos de 8 onzas que su cuerpo necesita en el día el peso entre 16 vaso de 8 onzas simplemente si le gusta beber agua en botellitas como a mí multiplican por 2 una botellita trae 16 onzas un vaso 8 el agua es fundamental para adelgazar no hay forma de quemar la grasa combustionar la grasa si no estamos hidratados eso de masajes eso de cremas adelgazantes quemadores de grasa es un engaño eso no funciona cuando usted conoce la dinámica científica de la quema de grasa en energía por el ciclo de Krebs no hay forma de que un masaje queme la grasa no hay forma de que un sauna un baño sauna queme la grasa simplemente usted se deshidrata y pesa menos ahora el ejercicio solamente aporta un 20% de la quema de grasa la gente suele darle más importancia al ejercicio que a la hidratación y a la nutrición porque entiende que sudando sudando está adelgazando y no es así ese es otro tabú el sudor no es sinónimo de quema de grasa señores el sudor es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo cuando el cuerpo está caliente la forma de enfriarlo es sudando es mojándolo pero no es sinónimo de quema de grasa eso es importante destacarlo hay que darle más importancia a la ingesta de agua y a la nutrición que al mismo no estoy diciendo que no es importante el ejercicio siempre va a ser importante generamos hormonas de bienestar muchas endorfinas antiestrés quemamos calorías y esto es calorías ingeridas y calorías consumidas para bajar de peso dentro de mi programa de nutrición yo pongo el ejercicio el ejercicio que la gente desee bicicleta caminar correr hacer pesas nadar cualquier ejercicio es importante pero necesito que se le dé más importancia a la ingesta de agua y a la nutrición importante la nutrición debe de ser balanceada señores las dietas no funcionan hay miles de dietas que están de moda hoy en día la keto la dieta de la berenjena la dieta de beber agua con avena eso no funciona lo que usted no puede hacer un hábito un estilo de vida no le va a funcionar porque todas las dietas producen rebote ¿cuál es el rebote? realmente usted creció de tamaño engordó creó células nuevas para crecer de tamaño esas células nunca mueren usted se somete a una dieta mágica entre comillas baja 20 libras y esas células se desinflan como una vejiga botan la grasa pero están ahí ya usted la creó con su malos hábitos no mueren cuando usted suelta esa dieta y vuelve a sus hábitos viejos ¿qué va a pasar? vuelven y se inflan de grasa y les llega el rebote entonces por eso la nutrición debe ser un estilo de vida tenemos que aprender a balancear las comidas los macronutrientes hay que balancearlos proteína animal de buena calidad proteína magra sin grasa carbohidratos de buena calidad sacamos los refinados de la dieta el arroz blanco el pan blanco la avena que no es integrada y la pasta está refinada y lo sustituimos por integrales para poder adelgazar porque son ricos en fibra tienen su cáscara su fibra cuando las refinan le quitan la cáscara y simplemente es un almidón puro y a los 15 minutos se convierte en glucosa en sangre cuando usted se come un plato de arroz integral dura 4 horas y media en digerirse por la fibra señores la fibra no hay forma que intestinalmente se pueda digerir rápido por eso los carbohidratos integrales ayudan a adelgazar porque nos controlan los picos de insulina el arroz blanco a los 15 minutos está convertido en glucosa en sangre hacemos pico de insulina y estamos almacenando glucosa en grasa en la célula entonces la dieta debe de ser balanceada proteína animal magra carbohidratos de buena calidad fibrosos vegetales frutas carbohidratos integrales almidones obviamente los menos azucarados tenemos que sacar de la dieta la yuca el plátano y tenemos que saber que hay almidones que no se consumen en las noches como la papa como la batata el maíz el plátano maduro porque son almidones muy dulces y hacemos pico de insulina en las noches en las noches ya nuestro metabolismo no es igual por el ritmo circadiano metabolismo varía se está preparando para el descanso y se pone lento tenemos que saber que hay muchos almidones que no debemos consumirlos de noche preferiblemente váyanse a los vegetales váyanse a las ensaladas y a los carbohidratos integrales importante en la dieta siempre tiene que haber estar presente las grasas vegetales cuando hablo de grasa no me refiero a la grasa animal a los lípidos no esa la quitamos porque ponemos las carnes magras sin grasa agregamos grasas vegetales porque la grasa es la mejor fuente de energía por eso el cuerpo la almacena porque es gasolina sin plomo y una vez nos llenamos de gasolina sin plomo de grasa el metabolismo no quiere gastarla no quiere consumirlas porque se prepara para un tiempo de hambruna prefiere consumir los carbohidratos que ingerimos que es gasolina con plomo la mala pero almacena la que él entiende que es la grasa buena para convertirla en energía son los lípidos cuando usted consume grasas buenas la grasa mala no se le almacena en su cuerpo es lo primero lo segundo la grasa buena omega 3 todo lo que tiene omega 3 aguacate aceite de oliva frutos secos la yema del huevo tiene 70% de omega 3 y 30% de lípidos tenemos el aceite de coco el aceite de aguacate la sardina el salmón el filete de atún esos alimentos tienen grasa buena cuando lo consumimos frecuentemente nuestro ambiente hormonal nuestro sistema endocrino entra en balance es importante estar en balance hormonalmente para poder adelgazar entonces por eso la dieta debe ser balanceada debe ser supervisada no podemos hacer dietas a lo loco comiendo solamente pescado con lechuga eso no es nutrición eso es quitarse el hambre y no nutrirse entonces la dieta siempre tiene que estar supervisada por un profesional en el área una persona preparada certificada para que no le den bajones de glucosa y no se sientan débiles y le hacen daño al metabolismo el tercer hábito importantísimo para poder tener un metabolismo saludable es el sueño es el descanso hay un problema serio ahora con el asunto de las redes sociales el chateo y netflix cuando nos enganchamos con una película y el sueño tenemos que darle la importancia a nuestro descanso mínimo 7 o 8 horas de sueño señores las células se reparan en el sueño no hay forma de que una persona que no duerma sus horas profunda pueda adelgazar con eficiencia si las células no se reparan si su cuerpo no se repara si su cerebro no se repara no va a combustionar grasa de manera eficiente porque el estómago no es el problema el estómago es un músculo que usted lo ejercita y vuelve y crece comiendo son nuestros hábitos de vida que nos marcan la diferencia como usted vive la vida sedentaria no bebe agua no duerme bien no respeta su sueño pero tampoco se preocupa para aprender a comer a nutrirse no hacer dietas a nutrirse si usted quiere ver más información quiere aprender más sobre nutrición y sobre los buenos hábitos los invito a todos que me sigan en página de instagram se llama club underscore rayita abajo de nutrición pegado club de nutrición ahí me pueden hacer preguntas me pueden contactar me pueden escribir por DM está mi teléfono está mi correo ahí estoy a su disposición la obesidad no es más que malos hábitos de vida vamos a mejorar nuestros hábitos y vamos a tener salud metabólica un abrazo puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube Erick Ramírez RD Misatri también puedes escribir a su whatsapp 809-299-8338 escríbele a su email erickramírez RD arroba gmail punto com Erick Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana hoy quiero hablarte con Erick Ramírez siempre estoy motivándoles a todos ustedes que miren mi programa acá en la voz de María y también en el canal de youtube Erick Ramírez RD Misatri y el programa estará ahí para siempre bendito sea el señor búsquelo cópielo compártalo con sus amistades familiares compañeros de trabajo miembros de su comunidad tema como esto que hemos tocado hoy sobre la Virgen María así como otros defensa de la fe eh apologética que estamos siempre tratando de instruir de ayudar a nuestra comunidad de hoy quiero hablarte para que sigamos aprendiendo uno de otros y bueno en esta sesión de las redes sociales no hago otra cosa que leer sus intenciones aquellas que me llegan durante la semana o el mes para entonces poner la donación hemos creado ya hace un tiempo ya un grupo de whatsapp donde tengo personas intercediendo donde eventualmente pues pongo la intención de quien me pide y en este grupo tenemos sacerdotes tenemos diáconos religiosas y laicos orando por estas intenciones dice acá buenas noches hermano Dios le bendiga aquí en sintonía dice que es Mireia Dios le bendiga hermanita buenas noches hermanos bendiciones le pido oración por mi familia por liberación y comprensión soy de Sánchez otra dice le había le habla Leocadia Inmaculada Pérez Polanco le pido por favor oración por mis dos nietecitos mellizos que están muy delicados de salud ellos se llaman Luis Emilio Castillo Portes y Luis Armando también Castillo Portes y estas son las intenciones que hemos dado lectura esta semana por la que vamos a orar ahora pero tal vez yo la leí un tiempo después usted dirá pero en el momento que nos llegó pues hicimos oración y siempre recibimos respuesta que todo salió bien que siga orando etcétera la gente nos contacta y es precisamente pues lo que hacemos oramos y dejamos entonces ya le resto a Dios pues hagamos entonces este momentito de oración por estas intenciones que he dado lectura y otras tantas que hemos recibido por las cuales estamos orando vamos a seguir orando siempre escríbanos si Dios le hizo el milagro si todavía que seguí orando y darle gracias a Dios pues que por la intercesión de nosotros Él ha hecho una obra en su vida la gloria y la honra sea para ti papito Dios te alabamos y te bendecimos una vez más y reconocemos que en el nombre de Jesús tu Hijo amado hay milagros hay curación hay sanación hay liberación y ahora son tantos y tantas que te piden Señor y los cuales yo me uno Señor por los cuales estoy ahora haciendo esta oración Señor cuantos están ahí en sus casas en hospitales en clínica en la cárcel en diferentes lugares Señor esperando que tú pases tus manos sanadora misericordiosa y poderosa y yo en este momento Señor te pido por la sangre del cordero derramada en la cruz del calvario que comience a sanar y a liberar a tantos hermanos y hermanas que me piden oración Señor comience en este instante Padre en el dulce nombre de Jesús que por la intercesión de la bienaventurada y siempre virgen María hayan gracias derramada bendiciones Señor milagros Señor que comiencen a romperse las cadenas atadas Señor tantas almas piadosas Señor que están atadas Señor que el maligno la tiene atada Señor que no pueden continuar sus vidas de fe Señor y que en este momento yo te pido que rompa las cadenas que rompa esas amarras Señor que en este instante se desaten Señor esas cadenas bendito Dios que se rompan y que huyan Señor las fuerzas del mal porque tú eres santo porque tú tienes poder porque tú existes porque tú eres real y que en este lugar Señor en este instante así como yo estoy sintiendo tu presencia así como se está derramando tu presencia en este momento así como está fluyendo tu poder en este instante y yo lo estoy sintiendo yo te pido por mis hermanos en la fe donde quiera que se encuentre que ahí también ellos puedan sentir ellas puedan experimentar lo que a mí tú me estás dejando sentir algo que me está tocando yo deseo que también le toque a ellos Señor oh bendito Dios oh bendito Dios hermano y hermana el poder de Dios toca el poder de Dios sana el poder de Dios libera y en este instante la mano de Jesucristo oh bendito Dios alcanza tu enfermedad alcanza tu situación alcanza tu poder bendito Dios porque tú en este instante le da el poder a Jesucristo por tu fe de que Él te sane de que Él te libere de que Él te toque díselo en este momento a través de esta oración escuchando esta oración ahora bendito Dios no pierda tiempo no mire al lado no mire el que está contigo deja lo que estás haciendo oh bendito Dios y levanta tus manos y dile a Jesús lo que tú has hecho con otro hazlo conmigo lo que tú has hecho en la vida de otro hazlo conmigo porque yo también soy tu hijo bendito Dios y yo también necesito un milagro tuyo oh bendito Dios hermano y tú comienza en este momento a sentir el poder de Dios a recibirle el poder de Dios y bendito Dios Él te sana Él te libera Él te transforma ahí está Jesús ahí anda Jesús bendito ser Señor tocando tu vida y mi vida porque para Él no hay tiempo no hay distancia no hay espacio si usted y yo creemos si usted y yo confiamos recibimos en el dulce nombre de Jesús bendito Dios que vive y reina con el Padre Él es el Hijo y el Espíritu Santo para siempre amén amén bendito Dios grande es Dios poderoso es Dios bueno es Dios dale gracia a Dios dale gracia a tu Dios ahí donde tú estás dale gracia a Dios que te ha tocado que te ha escuchado una vez más que te ha sanado que te ha liberado que te ha bendecido en el nombre de Jesús dale gracia y así dando gracias me despido por esta semana agradecido de Dios de mi iglesia de mi fe católica que me da la oportunidad no solo de ser ya bautizado por ella sino de llevar este mensaje gracias a la voz de María gracias a cada uno de aquellos que colaboran para que este programa pueda llegar a tantas familias a tantos lugares con Jesús delante y María detrás que se haga en mí usted su santa buena y buena voluntad hasta la próxima semana si Dios lo permite gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin el nada este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José el Cazave pega con todo tenemos natural almendras jalapeño albahaca entre otros Santiago República Dominicana teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicios de grúa teléfonos 809-736-8902 al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana que no se puede que no se puede los algunos que no se puede que no se puede